Me desperté pensando en todo lo que me hacía Tu lengua por mi boca, corriendo por la mía Yo buscando creer en algo y tu prometía Y en mi te metía siempre que decía que no paré Que no paré, que lo hice pa' que con nadie me compare Que no paré, que no paré Tú me conviste pa' que nunca te olvide Tú sabes que no comemos como manda Por decir que nunca te voy a dar banda Estoy bella, bella, donde tú andas Que te caiga y te pa' que sepanda esperándote Tócame más abajo del ombligo pensándote Como una asesina de catana, yo la quiero matar Si ese viene el infierno yo me voy a quemar Yo me voy a quemar Pidiéndote que no paré, que no paré Que lo hice pa' que con nadie me compare Que no paré, que no paré Tú me conviste pa' que nunca te olvide Me desperté pensando en todo lo que me hacía Tu lengua por mi boca, corriendo por la mía Yo buscando creer en algo y tu prometía Y en mi te metía siempre que decía que no paré Que no paré, que no paré Que lo hice pa' que con nadie me compare Que no paré, que no paré Tú me conviste pa' que nunca te olvide Tú me conviste pa' que nunca te olvide